Este es más voz a mí que yo a vos, fijaos. No, porque... No, porque... ¿Quién es el que me empezó a escribir y me decía, vos ya te... Y me escribís para... Sí, yo le... una historia creo que le respondí. Pero te imaginas yo esa cara lo que vos me dijeras cuando... Siempre lo hacías porque cuando yo subí una historia que me decía, vos, que te mandara fotos. ¡Ja, ja! No, no, Diego, como dos veces tal vez va. Como dos veces tal vez va. Pero a lo que... a lo que ella me decía a mí... No, pero yo no la llego. A ver, sí, sí, sí. ¿Quién es el pájaro? Ahí me da un pez. ¿Quién es? ¿A dónde hace usted? ¡Fuera! ¿Quién es el pájaro? ¿Quién es el pájaro? ¿Quién es el pájaro? ¿Quién es el pájaro? ¿Va ya, eso? Lo le pidió, perdi... ¿Qué? ¡Ah, qué nace el pájaro! ¿Quién es el pájaro? ¿Mi mér turbo? ¿Qué busman por ahí? Ay men... ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No se arregla, viene como que se acaba de levantar. Toda la desicada se veía todo aquí. La Jennifer me gusta de aquí para abajo. A mí también, cama. Es que viejo, a veces decepciona a la Jennifer. Pero es porque no arreglaba. Una parte, viejo. No, no, es que uno de hombres puede pegar tu fósito y todo eso. Pero una mujer tiene que... Su imagen. Así, así, así. ¡Uy, calacita! Ahora, quítate. Pero... Sí, hombre, gracias. Ahorita yo venía maquillada, pero ahorita, como usted dijo, rapidito... No sé, está todavía ahí. Me importó más quitarme el estufo, que no se me quita todavía del pelo que venía maquillada. Ah, ¿qué pasó? Ah, sí, qué bonito. No, no se enamoraba de ella, pero ¿qué fue? No, no, pero, 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 ¿por qué? La crítica en la bicha, pues, sí. No, yo no la estoy haciendo. ¿Qué lo estoy haciendo? Ella, estoy hablando de lo que ella dijo, que no está enamorada del bicha todavía. Ah, yo la estoy criticando. Y es que esto está más interrugarle, pues, y por qué decir eso, es que tiene, pues. Vaya, explicar, explicar, explicar tus sentimientos ahora en el amor. Es que, o sea, siento de que uno, conforme va pasando el tiempo, como que va viendo las cosas de una manera diferente. Y pues, ahora, o sea, uno conoce más a las personas, pues tampoco puedo decir de que, este, que no estoy abierta al amor, pues, o algo. Si me enamoro, bueno, y no también, pues. Está abierta, pero no el amor. No, es que sí, ahorita yo no me arreleé, porque yo me vine corriendo. Es que ya, a lo mejor estamos hablando de un día ahorita, estamos hablando de toda la vida, achito, de todos los días. Ajá, de todos los días. Vamos, te voy a arreglar. De caca de chucho. De chucho, ¿quién? Sí me he estado maquillando. No como antes. Desde los shorts. No como antes. No, no, no. Es que, es que, es que, mira, va. Sinceramente, te has descuidado de tu aspecto físico bastante. Más que todo, de la cara para arriba, o sea, lo que, lo que, lo que el diablo, lo que el diablo, hasta bien, va. Porque no es necesario nada, mucho, no es necesario mucho, pero de aquí para arriba te has descuidado mucho. El pelo, tu cara, el maquillaje. Es que, mira, cuando vienes la primera vez, viejo, bien diferente, como que se trataba mal. Entonces, se te ha visto como, y aparte de eso, también tu cara, es que venís, prácticamente todos los días, como que te acabas de levantar y venía así como con un desánimo. Yo te digo la sopa y va, le conté a usted, va. Ajá.